Mi querida comunidad del Montetabor de Nazaret, hemos llegado al final del primer quimestre. ¿Quién hubiera imaginado que aún tendríamos clases online? A decir verdad, creo que nadie pensó lo largo que sería esto. Sin embargo, hemos llegado tan lejos y alcanzado tantas metas juntos que sentimos la necesidad de agradecer a los padres de familia y a los docentes por haber hecho posible que nuestros alumnos participen en su proceso educativo y que todo lo vivido sea una oportunidad para formarlos con personalidades recias, libres y solidarias. Queremos agradecer a nuestros queridos padres de familia por convertirse en los profesores de sus hijos en este año tan difícil para todos. Por estar pendientes de ellos, que tengan una buena conexión y un lugar de trabajo cómodo y acogedor para poder estudiar. A nuestros papás de preescolar sabemos lo demandantes que son las actividades de los más pequeños y por eso, gracias. Gracias por estar la noche anterior recortando papelitos, circulitos y organizando todo el material para que al día siguiente los niños puedan tener todo listo para su clase. Gracias por tomar las fotos más lindas y subirlas en la plataforma. Se han convertido hasta en fotógrafos ustedes este año. Gracias por organizar sus horas de trabajo y diligencias alrededor de las horas de clase para que ustedes puedan compartir junto a ellos. Gracias, 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 gracias. Creo que todos los gracias que les podamos dar no van a ser suficientes para todo el trabajo que ustedes están haciendo. Gracias por haberse reinventado. Gracias por hacer las clases de nuestros hijos lo más didácticas posibles. Gracias por responder los millones de preguntas que ellos les hacen a diario y siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Gracias también por calmar nuestra ansiedad y responder nuestras dudas como padres. Gracias, porque sabemos que están invirtiendo, me atrevería a decir, el 100% de su tiempo en este proyecto. Para nosotros como padres ha sido un reto gigantesco, pero sin su voluntad, sin su tiempo, sin su entrega, esto no sería posible. Así que muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Los queremos mucho y los admiramos más. Papás de primaria, gracias por acompañar día a día a sus niños grandes. Y aunque parezca que pueden solos, igual necesiten de sus papás al lado. Ya sea para la conexión de internet, silenciar micrófonos, el experimento de science o un disfraz de lengua. Es increíble cómo han crecido y lo independientes que se han vuelto en tan corto tiempo. Una vez más, gracias y que Tlamatar los bendiga siempre. Este ha sido un año lleno de experiencias de vida fortalecedoras. Ustedes, maestros y coordinadores, han sido un pilar fundamental para que nuestros niños desarrollen nuevas habilidades y conquisten así mayor independencia. Gracias por reinventarse, por nunca perder la ilusión de aquel reencuentro en cada una de las clases. Por estar pendiente del desempeño de nuestros hijos con buena predisposición. Sabemos que están en las mejores manos. Gracias. A los papás de secundaria, muchas gracias, no solo por ser profesores de sus hijos, sino también por el apoyo incondicional para entender estos momentos tan desafiantes que viven nuestros adolescentes. Gracias por dar todo de ustedes para que ellos sigan adelante. Y gracias por comprender que para ellos también es difícil quedarse en casa y que aunque pueden no entenderlo, confían en ustedes y saben que es lo correcto. Queridos maestros, gracias por haberse convertido en nuestros maestros también. Por enseñarnos a usar la tecnología, por ser flexibles, por enseñarles a utilizar todos los materiales que tenemos reciclados en casa. Esperamos pronto poder volver a la normalidad para darnos un abrazo físico, no solo virtual. Gracias por todo, maestros MTN. ¡Oi más que nunca somos MTN!